Hola chicos, bienvenidos a un video más de Corre que Vuelo. En esta ocasión vamos a hablar sobre 10 tips que tienen que tener en cuenta antes de salir de viaje. Así que vamos a comenzar. El tip número 1 es que decidas bien la fecha en la que vas a viajar. Este tip es importante ya que la fecha que vas a escoger no debería coincidir con temporada alta en tu lugar de destino, ya que los precios de los hoteles, de la comida e incluso del entretenimiento son más caros. También es importante ya que no se te debe cruzar con otra cosa que ya tienes programada, ya sea en el trabajo, en la familia o con los amigos. Decidir bien la fecha en la que vas a viajar también te ayuda a prepararte mejor al viaje y a poder coger ofertas importantes para tu viaje. El tip número 2 es que verifiques bien la fecha y la hora de tu boleto. Esto es bastante importante ya que muchas veces con el apuro de viajar no nos percatamos de los datos que vamos llenando. Así que la hora y la fecha son los más importantes, ya que un posterior cambio puede incurrir en costos que van a ser más caro el precio del pasaje y al final no estarías aprovechando la oferta. El tip número 3 es que tengas tus documentos importantes a la mano, ya sea el DNI, el pasaporte, una carta de invitación, el seguro de viaje o la reserva del hotel, ténlos preparados ya que te los van a pedir en migraciones o en cualquier momento. Otro consejo importante es que puedes tener todos estos documentos separados en una carterita para que se te haga fácil ubicarlos y también así lo tengas organizado. El tip número 4 es que tengas dinero y tarjeta a la mano. Muchas veces en el lugar que visitamos no vamos a poder tener la posibilidad de pagar siempre con tarjeta y tener efectivo nos va a ayudar a poder realizar nuestras compras fácilmente. Si estás viajando al extranjero es importante que lleves el efectivo en dólares, ya que si lo llevas en tu moneda local va a ser mucho más difícil que puedas conseguir un cambio. En todos los lugares que puedas pagar con tarjeta es mejor que hagas el pago con ellos, así vas guardando el efectivo que tienes. El tip número 5 es que lleves objetos de entretenimiento o algo para comer mientras haces el viaje. Si tenemos música para escuchar, una película para ver o incluso cosas para comer como un chicle o algunas papitas, nos van a ayudar a pasar el rato rápido. El tip número 6 es que vistas un outfit cómodo y que se pueda adaptar a las diferentes estaciones, ya que muchas veces nuestro lugar de destino tiene un clima o una temporada diferente a la nuestra y vamos a tener que o bien abrigarnos o bien desabrigarnos. Entonces el tener un outfit que lo podamos transformar fácilmente, nos va a ayudar a adaptarnos mejor al clima y bajar cómodamente del avión o del carro y no tener mucho problema con el calor o con el frío. El tip número 7 es que no empaques objetos no permitidos, ya sean objetos punzocortantes, vidrios o botellas más de 100 mililitros. Todos estos objetos prohibidos tú los vas a poder encontrar en la página web de tu aerolínea. Así vas a estar informado y evitas el hecho de tener que estar desempacando o tener que estar dejando cosas en el aeropuerto que de pronto puedan gustarte mucho, sean tus favoritos y tengas que dejarlo obligatoriamente. Del mismo modo te recomiendo que leas en la página web las medidas y el peso de la maleta permitida dentro de tu pasaje. Así no vas a poder llevar sobrepeso ni tampoco maletas muy grandes que puedan estorbarte. El tip número 8 es que hagas una lista con todo lo que quieras llevar. Esto te va a ayudar a que no olvides cosas importantes como tu cepillo de dientes, porque sí, muchas veces lo olvidamos, y también a que no lleves sobre equipaje, porque muchas veces tendemos a llevar cosas que ni siquiera vamos a usar en el viaje y estamos ahí que lo cargamos. En esta lista tú vas a poder subdividirlo, ya sea por ropa, calzado, aseo, y cosas así para que tú puedas ir detallando qué es lo que incluye cada categoría. El tip número 9 es que llevas tu celular cargado, ya que lo vas a necesitar para comunicarte, para buscar cosas en internet, e incluso para hacer apuntes. También ten tu cargador de celular a la mano, ya que lo puedes ir cargando durante tu viaje, y si tienes un cargador portátil, muchísimo mejor porque te va a ayudar. El tip número 10, y el que me parece muy, muy, muy importante, es que descargues de Google Maps el mapa de tu lugar de destino. Esto te va a ayudar a que puedas tener conexión con el GPS y el mapa sin necesidad de estar conectado a internet. Así vas a poder ubicar fácilmente las calles, lugares de interés, restaurantes, e incluso tu hospedaje. Haciendo más fácil tu ubicación en el lugar y te sientas como en casa. Para grabar un mapa, puedes entrar a Google Maps, buscas el lugar al que vas a ir, en este caso nosotros hemos colocado Cusco, luego le das a las tres rayitas que aparecen en la parte superior izquierda, luego a tus lugares, pulsas guardados, luego por visitar, porque es un lugar al que recién vas a ir, luego le pulsas a bajito en el signo más, para que puedas agregar el lugar. Ahí le das elegir en el mapa. Luego empiezas a reducir un poco el mapa, para que puedas seleccionar gran parte de la ciudad que vas a visitar. Una vez que ya tienes esto, le das a aceptar. Y ya quedó grabado. Si se dan cuenta, aparece marcador colocado. Ese ya es el mapa del lugar al que vamos a ir muy pronto, en este caso Cusco. Y ya. Este tip me ha ayudado un montón en mis diferentes viajes, y necesitas ponerlos en práctica. Muy bien chicos, esos han sido los 10 tips de viajes, si ustedes tienen otros tips, no olviden compartirlos, para nosotros también conocerlos y ponerlos en práctica. Si te gustó el video, no olvides darle like, y mucho mejor si es que te suscribes. Chao, y nos vemos en el próximo video. Este me hace suerte, Nicola. Ya. Ese. Ese.